Estoy rompiendo el suelo Estoy en la calle con mis perros Estoy en mi kelly con mi gato Estoy en dos lados como un 4x4 Ey cabronazos, decir ya basta Ey que llueva la pasta Si estalla la crisis de verdad En tu cara un disparo Y en mi bolsillo tus 50 pavos En la mesa, pavo marinado y frabuesas Estoy hartado con estas princesas Oye guapa, me pica la cabeza Chocolate pa' fumar y con nata es tontesa Cuando te expresas, eres un lamento El futuro chido al 50% Chico, eres un lamento Yo lo pillo y lo arrepiento